No fue una cosa así de golpe o planeada. Yo durante la adolescencia, inclusive en la escuela primaria y después en la secundaria, yo siempre escribía alguna cosa, sin ningún objetivo, por el hecho de escribirlo, de expresarse, ¿no? Siempre. Y después yo tuve un trabajo que exigía mucho, digamos, mucho desgaste emocional. Yo trabajé con discapacitados durante 33 años en las escuelas especiales. Yo creo que ahí se produjo un poco la eclosión, cuando había muchas cosas que a uno lo angustiaban, la contención, sobre todo a los padres, porque nosotros trabajábamos, yo era directora de la escuela, entonces tenía más relación con los padres que con los chicos. Los chicos estaban en los grados con sus maestros. Y los chicos eran felices en la escuela, a pesar de sus problemas, ¿no? Pero los que venían muy angustiados eran los padres. Entonces uno tenía que oficiar un poco de psicólogo, sin serlo, ¿no? Escucharlos, contenerlos. Bueno, eso a mí muchas veces me ha angustiado. Y de hecho los primeros cuentos empezaron a nacer ahí. Los primeros cuentos que escribí, así por, qué sé yo, te diría setenta y pico, años setenta y pico, ochenta. ¿No? Bueno, cosas que uno fue escribiendo y fue guardando y que para publicar fue muy tardía. Yo recién publiqué en el 2001, era la primera novela. Pero, todavía no hace mucho. No, igualmente había publicado algunos cuentos en antologías, en los diarios, en los diarios de acá de Junín, en alguna revista literaria que hubo acá en Junín. Y, bueno, sí, pero así, digamos, con un editorial, un libro y eso fue recién en el 2001, que fue cuando publiqué Buenos Aires al Pacífico. Bueno, yo, vos sabés que todo lo que escribo es sobre Junín, todas mis cosas son sobre Junín. Y eso es un poco, vos me decías, es uno que aprende de los grandes, de los grandes se aprenden muchas cosas. Yo eso es un poco lo que aprendí, que los autores que a mí me gustan, la literatura que yo he leído, es de autores que han escrito sobre su tierra exclusivamente. Fíjate vos, Zaire, como lo nombraba recién, que estuvo viviendo mucho tiempo, porque tuvo que exiliarse en Francia, pero él siguió escribiendo sobre Cerodino, que es un pueblito de Santa Fe, del norte, allá sobre el Paraná. Toda la obra de él, toda la obra de Zaire importante, está ambientada ahí. Es decir, él escribió todo sobre su tierra, en su tierra. Después, por ejemplo, Faulkner, que fue maestro de maestros Faulkner, ¿no? El escritor norteamericano. Uno de los grandes clásicos. Un gran clásico. La obra de Faulkner está escrita toda en el sur de Estados Unidos, en el sur del algodón, en la guerra de Secesión. En el sur de los Estados Unidos hay material para escribir. Está todo, pero él lo ambientó ahí. Ahora, yo, uno se pregunta eso muchas veces, ¿por qué? Claro, porque la ambientación tiene mucho que ver, es decir, lo que uno conoce a fondo, lo que el escritor conoce a fondo, eso es lo que mejor puede transmitir. ¿No es cierto? Acá, muy cerca de acá, este lo teníamos Haroldo Conti. Haroldo Conti escribió sobre la llanura y sobre el Paraná, sobre el delta del Paraná, donde él vivió. Bueno, un poco eso es lo que a uno lo ha llevado a decir, bueno, yo lo que mejor sé, lo que mejor conozco es lo que viví, el terreno que yo pisé. ¿No? Entonces, un poco eso es lo de Junín. Yo soy hija y nieta de Ferroviario. Claro, y si no sos sobrina y si no estés todo, tenemos un pariente. Claro, y sobrina también. Entonces, era un tema que a mí siempre me fue muy entrañable, ¿no? El ferrocarril. Y en esa época nosotros teníamos el grupo de lectura de la Biblioteca Meguino, que duró como 10 años esa relación con Dante Balestro. Y conversábamos mucho sobre eso. Inclusive yo, cuando tenía más o menos el proyecto de escribir algo, lo entrevisté a Dante muchísimo tiempo, muchas charlas, inclusive que las tengo grabadas, ¿no? Hablando sobre eso. Sí, después, por supuesto, que hay muchos datos que uno tiene que investigar. Investigar, probablemente. Que para no meter la pata cuando lo escribís, no es que lo vayas a usar, porque es otra pregunta que también me hice. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Una novela histórica? No. No. Yo quiero una ficción. Pero esa ficción tiene que estar basada sobre hechos que, llegado el caso, si se van a buscar, existieron y fueron reales. No sobre una macana, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que documentarse. Siempre hay que documentarse por un, digamos, un 80%, o un 100% si va a usar un 20%, ¿no? ¿De qué vino después de Buenos Aires al Pacífico? Bueno, Buenos Aires al Pacífico me dio mucho trabajo, lo tuve que escribir como 10 veces, tuvo muchas reescrituras, muchas críticas, porque es como se aprende a escribir. La novela es un género bastante difícil para ponerse a escribir, ¿no? No sé, algunos dicen que el cuento es más difícil, no sé. Pero la novela requiere mucho esfuerzo. Y yo, en mi caso, yo tengo mi familia, gracias a Dios, vos lo mencionaste al principio, mi hijo que se dedica a lo mismo que yo, aunque en otro género. No me digas que es tu crítica. Y su señora, mis principales críticos son Pablo y Raquelita, mi nuera, que ella estudió letras y es una gran lectora. Entonces, mis primeros lectores siempre fueron ellos.